En estas palabras trenzadas he intentado recopilar aquellos relatos a los que les tengo un especial cariño, sobre todo por las personas que me inspiraron para escribir. Otros relatos nacieron en talleres de escritura y en diferentes actividades realizadas a lo largo de los años con la asociación cultural La Ventura de Escribir, e incluso algunos han ganado concursos literarios y me daba mucha pena que no se hubiesen publicado hasta ahora. Este libro, Palabras trenzadas, nació en una tarde veranera de domingo, en el patio de una tetería de calle Granada, con aromas de canela, menta, cardamomo y anís, a café amargo y batidos de mango, con el azul de un cielo límpido, reflejado en el agua de una fuente cristalina y con la canícula resbalando entre las paredes encaladas, helechos y juncos. Allí le bautizamos con el nombre, palabras trenzadas. Le añadimos una cita gracias a Beatriz Vázquez. Le pedimos a Ramón Fernández, es el hermano de Vicky, que nos hiciera la portada y en ella ha puesto bellos e intensos colores, a dos mujeres que dan la espalda mirando al mar, a las montañas, a tres soles y al futuro, a nuevos proyectos, a nuevos escritos e ilusiones. Dos mujeres unidas por dos trenzas literarias, dos trenzas de amistad y dos trenzas tan largas como varias generaciones de un mismo tronco familiar que nos une a ambas. En definitiva, estos escritos son huellas de mi vida, basada y presente, y suele esperar y deseo que les guste, y que cuando nos veamos por las calles de ereda, os acerquéis a mí y me digáis si os interneció, os sorprendió o en su caso me critiquéis para mejorar el futuro de los escritos. Muchas gracias. Yo simplemente deciros que me siento muy feliz, que me hacéis muy feliz el que hayáis asistido esta noche a este acto de presentación de nuestro primer libro, aunque las dos hemos escrito en varias revistas literarias, en cuadernos, pero este digamos que es el hijo más bien ha venido. Bueno, pues también agradeceros porque estoy muy feliz porque el reencuentro con muchas personas que hacía tiempo que nos veía, porque como ya sabéis estoy fuera de Nerja, vivo fuera de Nerja, y ha sido pues una alegría encontrarme con tanta gente que hacía tiempo que no la veía, que es compañero del colegio de Neriza, de otros colegios, familia, que también pues la familia que hace a Dios nos apoya, gente del pueblo que nos vemos todos los días, amigos, o sea que tampoco quiero nombrar a nadie porque no quiero que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces pues quedaros de verdad por asistir, por este reencuentro tan maravilloso, y bueno el sitio yo creo que es un sitio muy agradable pues para decir entonces creo también, pues no sé si, al Ayuntamiento, a Angélica y a José Alberto y a toda la corporación que ha venido, vaya casi toda, por el apoyo que desde luego siempre ha sido a la aventura de escribir desde que el nacimiento, unos años más dinero, otros años menos según una crisis, pero bueno, esto es como todo, pero la verdad que siempre, siempre que hemos pedido a que estamos ahí para que estos certámenes literarios, para publicaciones y que bueno que siempre pues como todo cuesta dinero, si se tiene una ayudita de este tipo, la verdad que mejor. Y bueno, la aventura de escribir que desde su inicio pues estoy en ella y es la que más me ha motivado pues a través de los talleres, dedicarme a la aventura por ahí un poco oculto, que ha sido que yo siempre he escrito desde muy pequeña, pero los talleres siempre me han hecho pues motivarme para escribir, para publicarlo, de hecho en sí ya también ahora estoy asistiendo a talleres de escritura porque es una cosa que no puedo dejar, forma parte de mí y bueno la verdad es que es una cosa que tengo que hacer día a día, me gustaría jubilarme, espero que a ver si ahora ya la han subido en la jubilación y dedicarme a lo que más me gusta que a la escritura, pero ahora mismo pues son ratos que he hecho que cuando estoy más emocionada pues tengo que dejarlo porque tengo que acostarme, porque tengo que hacer otra cosa entonces pues la verdad no puedo, me gustaría. Y bueno, yo más que escritora me considero contadora de historia, como ha dicho porque yo soy escritora, me parece una palabra como una persona que se dedica a Mao, que vive de la escritura, yo de lo que me encanta contar historias y sobre todo pues bueno en esta historia hay parte de mí, parte de mi infancia, parte de la gente que conozco y si alguien pues me cuenta una historia pequeña pues yo intento hacerla lo más grande posible y bueno con esto pues me divierto, hay veces que me río con el cual estoy escribiendo, me río, otras veces pues lloro, otras veces hasta incluso me ha dado miedo, ha habido veces que es que me ha dado miedo y yo ya no escribo más, hasta dentro de dos o tres días porque es que me produce miedo de estar escribiendo y estoy con este, en ese momento que estoy escribiendo pues estoy viviendo, estoy viviendo pues historias que algunas veces pues me las imagino y otras veces pues las hago de mi día a día y bueno ahí he metido pues de todo un poco, cosas más, porque yo soy los que me conocen soy una persona que me río mucho de la muerte, también porque le tengo mucho miedo y me río mucho y pues hay algunos que me río de la muerte que siempre le, cuando sale la palabra como que le busco la parte irónica, hay otro que un poco, como inicio con la primera parte que es algo más de prosa poética, he intentado un poco pues mostrar que no sé un poco de todo lo que yo, desde luego tengo para escribir un montón de libros pero bueno, no voy tampoco a inicio del mercado, porque sería, pero vamos que siempre hay, tenemos hay cosas para sacar y bueno esto aquí todo lo mismo que Lucy, hay unos algunos que han sido pues premios de certámenes, otros porque le tienen más cariño porque están ahí en parte más tuya, hay otros que no, o sea digo bueno vamos a ver, pongo de todo un poco más de miedo, más de, o sea es muy difícil de elegir porque hay tanto escrito que es muy difícil, pero bueno todos hemos querido sacar el mismo número, yo ocupaba el libro y bueno, la cuestión es que hay estallos, pero la verdad que os guste mucho, no te inventáis que si por supuesto, pues bueno, la corrección ha sido lo más difícil, corregir el texto porque siempre dice, bueno vamos a ver esto, vaya que se habla de una falta, vaya que siempre hay algo, lo cambias al final y yo creo que es la broma de vida, la que tenemos las cosas que escribimos es la corrección, cuando estás en la parte creativa de Abuela Pluma pues estás divirtiendo, pero en ese momento es muy difícil de saber exactamente lo que vas a presentar y quiero terminar, porque aquí está el cuadro que ha escrito, que ha pintado mi hermano, que vive en Alicante, le hubiese gustado venir, pero ha sido imposible y bueno, el cuadro, no ha dicho de anuncios un poco, pero también pues deciros que lo mismo pueden ser dos mujeres anónimas unidas por dos trenzas de literatura que por cuerda de instrumentos musicales, ideas o afinidades familiares, miran dándole la espalda a un cielo muy mediterráneo por los colores puros, rojos, violentas, azules, amarillos la idea surrealista es la de capturar la atención del viandante al pasar por el escaparante de una librería y destaque entre los demás libros las mujeres anónimas están de espaldas al espectador pensando en sus proyectos y quimeras y en las fantasías de tres soles la vida, el amor y la literatura y espero que en este libro vaya mostrando exactamente eso que al final ha terminado me va diciendo la vida, el amor y la literatura la vida misma, es lo que nosotros queremos en este libro haber referido y muchas gracias de verdad por la asistencia que me hago a su lado y me encanta de gracias